Muchas gracias, buenas noches señores, buenas noches, efectivamente el día de hoy estoy cumpliendo 22 años artísticos, es increíble, no saquemos cuentas de la edad, por favor, 22 años artísticos que es la misma edad de un amigo que va a cantar también acá, así que más o menos me siento su padre, es así, y encima es mi hijo chileno, las cosas internacionales, gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo esta noche especial y permítanme cantarles un repertorio mexicano y por qué para empezar mexicano, porque es así como empecé, empecé cantando música mexicana en el año 1993, es así, pasaron ya, pasaron 22 años y así comencé, cantando mexicana, suélteme señor director por favor un poco de música para recordar aquellos tiempos bonitos con música especial, ahora, ahora estoy en un programa, yo soy, se llama, con este mensaje, Alejandro Pantáquez, es más, de uno te Dios te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!